El tema de la calidad del servicio y del precio del boleto son dos temas muy importantes y tal vez interrelacionados. La decisión es bajar, para quienes pagan con la tarjeta en el ómnibus, dos pesos el valor del boleto. Por lo tanto, hoy se está pagando 31 pesos con la tarjeta STM y 33 con quienes pagan con dinero en el ómnibus. Va a pasar a pagarse 29 con la tarjeta y sigue siendo 31 para el que no quiere sacar, se enoja, no le gusta tener una tarjeta más. O la razón que sea, para el que paga contado va a seguir valiendo los 33 pesos. O sea, la diferencia va a pasar a ser de 4 pesos, pero bajamos 2 pesos del boleto que se quiere priorizar.